FNAF es una franquicia que se caracteriza por sus teorías, y como es lógico, después de casi 8 años, ha habido teorías buenas y teorías malas. Entre ellas tenemos algunas que expusimos en el video anterior de las teorías que mejorarían la historia de FNAF, pero en esta ocasión tenemos el lado contrario, por lo que, ya te la sabes, tómate tu café para ascender, tráete algo que comer y prepárate para ver... Top 7 Teorías que arruinarían la historia de Five Nights at Freddy's El anterior video no era un top, ¿no? Bueno, da igual. Uff, comenzamos con un puesto polémico, pero tengo que mencionarlo. Hace un par de meses se armó un debate en la comunidad de FNAF con respecto a la canonicidad de los libros debido al lanzamiento de la Ultimate Guide. Este libro tenía una página que, en resumen, daba a entender que el incendio de Pizzeria Simulator existió en la continuidad de los epílogos de los Fuffer Fright, y dejaba la puerta abierta a que las historias que estén conectadas a los epílogos sean canon en los juegos. Algo que levanta mucho polvo, pues incorporar de la nada más de 30 historias a la continuidad de los juegos es algo polémico. Y a pesar de que definitivamente añadiría bastante y expandiría brutalmente el universo de FNAF, no cabe duda que, desde el otro punto de vista, sí arruinaría la historia, pues quitaría importancia a los eventos ya establecidos, y la línea temporal quedaría completamente sobresaturada de eventos. Además de que, lógicamente, traería un montón de agujeros argumentales y personajes duplicados, por no decir que alteraría eventos que creíamos 100% canónicos inamovibles, por lo que, esto definitivamente, arruinaría la historia de FNAF. Y bueno, ahora me toca a mí. Hace como un año subí mi teoría definitiva de FNAF World, en la que exponía la posibilidad de que existieran viajes en el tiempo en FNAF. Y a pesar de que, curiosamente, tiempo después los FNAF introdujeron este concepto, más o menos, la forma en la que ocurre todo en mi teoría, a pesar de cuadrar perfectamente, sí es algo rebuscada. Y es que es cierto, fuera de que la teoría cierre bien, si algún día Scott decide meter viajes en el tiempo de FNAF a la historia, sería completamente indescifrable. Sería completamente imposible de resolver, y esa historia de animatrónicos y asesinatos, pasaría a ser más de viajes en el tiempo y ciencia ficción. Algo que estoy seguro que ninguno de nosotros queremos. Una teoría que lleva sonando desde el 2019, desde que salió Hell Wanted, es aquella que decía que los juegos de FNAF son realmente eso, juegos dentro del universo de FNAF. Es algo que ha pasado un poco desapercibida desde entonces, pero hace un tiempo subí mi teoría al respecto, explicando por qué esto no era así. Y es que es una idea que nunca me ha gustado, pensar que todo lo que hemos visto, todos los restaurantes, muertes y personajes que conocemos realmente nunca pasaron, y que la verdadera historia permanece sin conocerse. Es algo que arruinaría por completo la magia, sería como un mal meme, solo que en vez de un todo fue un sueño, sería algo como nada fue real, todo fue un juego. Esperemos que la franquicia realmente no tire por ese camino, porque si no, todo mal. Ok, una de las sorpresas más grandes que nos ha traído FNAF definitivamente fue la revelación y el final de Pizzeria Simulator, en la cual todos murieron, hasta el último remanente de la historia de FNAF, incluyendo los buenos de la historia. Desaparecieron por completo en este incendio, pero todo fue inútil cuando después de Security Bridge, descubrimos que Blob y Burntrap, por no mencionar a que posiblemente Michael esté poseyendo a Golden Freddy, habían sobrevivido, y a pesar de que no hemos visto nada de Henry todavía, los otros involucrados del incendio sobrevivieron de una u otra manera. Y solamente hace falta que el ya mencionado Henry o que el virus se vuelvan de alguna manera, para que podamos considerar el incendio de Pizzeria Simulator completamente inútil e irrelevante, y volverlo un juego que verdaderamente estuvo para nada, arruinando por completo la tan bonita despedida con la que ya había cerrado esta etapa de FNAF. FASBARE Entertainment ha desarrollado algo de una mala reputación en las últimas décadas, y mientras es verdad que algunas historias han sido... Para este puesto tenemos algunas teorías compartidas, porque aquí tenemos todas esas teorías locas que tuvo FNAF 4, comenzando por una teoría algo vieja, y es que por increíble que les parezca a algunos, incluso 7 años después de que haya salido el FNAF 4, todavía hay gente que piensa que este juego ocurre en 1987, y es que en su momento, si parecía, pues después de todo, esta era la idea original tras el juego, y había varias cosas que nos podían hacer pensar eso, como lo es, obviamente, la famosa mordida, que en su momento parecía que Scott nos estaba gritando la cara, que el juego si pasaba en el 87, pero ya tanto tiempo y tantos juegos después, ya es un poco obvio que no es así, además de mencionar las teorías de que todo fue un sueño, algo que la comunidad poco a poco ha ido aceptando, que todo fue real, y los nightmares si existieron, porque honestamente, que todo un juego haya pasado en la cabeza de un niño, y que nada haya sido real, es un poco irrelevante, si me lo preguntan. Algo que me molesta y me encanta al mismo tiempo de la franquicia de FNAF, es que la historia ya establecida cambie constantemente, y ese es el caso con la identidad de un personaje en particular, y tal cual el puesto anterior, vamos a repasar algunas teorías, algunas veces en las cuales Michael Afton pudo no haber sido Michael Afton. Para empezar, cuando se creía que Michael era en realidad el Crying Child, toda esa maldita teoría de Mike Victim y Mike Bot, o también aquella vez en la que se creía que Michael era realmente Springtrap, y William Scraptrap, y por qué no, incluso mi teoría de los cuatro hermanos, que explica que realmente William tenía cuatro hijos, y básicamente exponiendo que Michael no era el Foxy Bulli de FNAF 4, y que por lo tanto no era el culpable de la muerte del Crying Child, arruinando por completo el increíble desarrollo de personaje, y el buen trazado camino del héroe que este personaje tendría, si tan solamente Michael fuera Michael. Ok, y finalmente la teoría que yo creo que arruinaría por completo, no solamente la historia, sino incluso la franquicia de FNAF, pero la veo cada vez más probable. Para quien no lo sepa, hace ya un tiempo surgió la idea de que no solo Glitchtrap no es William, sino que, así como Glitchtrap controla entre comillas a Banny, hizo lo mismo con William. Es decir, que todo este tiempo el verdadero villano fue Glitchtrap, y William no era más que una víctima de manipulación mental. Todo esto se vio respaldado por algunas cosas que pasaron en los FNAF, que decían que efectivamente, William no era el mayor villano, y que había algo más detrás de todo. Una cosa que si me lo preguntan, lejos de ser algo positivo y dar un aire de misterio, terminaría por arruinar por completo el personaje de William Afton, dando un giro de ser un asesino para volverlo una víctima y exculparlo, algo que en mi opinión, sí arruinaría por completo la historia de Five Nights at Freddy's. Sí, supongo que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Quería aprovechar esta etapa final del video para recordarles que acabo de subir un video a mi canal de cine, así que vayan a verlo. Y también quería mencionarles que próximamente vamos a comenzar a hacer directos porque ya tengo una nueva PC que quiero probar. Como sea, ya saben, siguen mis redes sociales. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Adiós.